Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, como visteis hace dos días os enseñé los guantes favoritos de Mari y si veis que no grito es porque la tengo en la habitación de al lado esperando para jugar un 2 contra 2 y le vamos a dar la sorpresa de darle los guantes de su vida, pero es que además le voy a dar con esos guantes algo que lleva mucho tiempo esperando, así que en primer lugar los guantes bici, le voy a dar también el cuchillo que queda perfecto con los guantes y le voy a dar también la M4 que lleva mucho tiempo queriendo que la he conseguido en recién fabricado con Star Trek, a cambio yo solo le voy a pedir los guantes porque si no ya me quedo sin guantes, así que dicho esto yo me desmuteo, ella no sabe ni siquiera que estoy grabando así que hacemos la intro como si nada y le digo oye mira las ofertas de intercambio y me desmuteo Escúchame, dos pa' dos, que así me saco un vídeo rápido Venga, hago la intro y ya está, mapa que te apetezca Pues a ver, dos pa' dos yo diría que a ver Cobble, vamos a echar un coble, que hace mucho que no jugamos Cobble, sí Venga va, compañer, coble, iniciar Sí, porque train Hago intro, eh War Boys y ha venido a un nuevo vídeo de Counter Strike y el día de hoy se viene súper sorpresa porque además de jugar estos dos contra dos con Mari vamos a hacer una cosilla Hola María Hola ¿Qué tal? ¿Qué vamos, eh? Vamos a liarla, escúchame, ¿puedes hacerme un favor? What? Mira las ofertas de intercambio un segundo, que te manda una armilla que llevas tiempo queriendo Ok ¿Pero en mitad del vídeo? Sí, y te lo pones pa'l principio Ah, pues a ver Que sé que te va a gustar Pues sí ¿Tú te acuerdas un M4 que te gustaba un montón, que llevabas un montón de tiempo queriendo y no sé qué? No me acuerdo Pues haz memoria Que como llevo mucho sin jugar A ver Sin jugar Qué pesadilla cada vez que esto Vamos María, que no tenemos tardía Tengo aquí un metro para medirme lo que viene siendo la tocha La tocha te vas a medir Ojo, me la ha medido ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Todo esto me vas a dar? ¿Qué te parece? ¿Pero has visto los guantes? ¿Tú guantes, hijo? ¿Tú guantes favoritos? ¿De dónde has sacado los guantes, primo? Pues mira, mientras esto Yo confirmo ya, confirmo, confirmo Yo confirmo ya Vaya a ser que se te vaya a la hora Pero tienes que confirmar también desde Steam Mientras estábamos en tu casa Pasando las navidades Alberto, en los ratos libres que tenía en el móvil Iba buscando los guantes que lleva 7 meses Pidiéndome en todos los vídeos de Skin Club Y al final te los conseguí Me han costado bastante ¡Hala, ya los tienes! ¿Has visto que te he mandado también el cuchillo Que va a jugar con los guantes? ¡Claro! ¿Y has visto la M4 que te he mandado? Bueno, pues nada, esa era la sorpresa del vídeo ¡Muchas gracias, cari! ¡De nada, vamos! ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo Y sí, segunda intro en el vídeo Es un poco extraño Porque os quería meter como fuera En la parte de Mari De darle los guantes Creo que de verdad Era tan cortito el momento Luego ya era un vídeo normal Era simplemente jugando las partidas Pero no quería que fuera un vídeo normal Quería que fuera algo especial Y aprovechando que todas las skins Por las que había cambiado Los guantes que ha conseguido Mari Venían de Skin Club Digo, vamos a hacer la opinión Que además todavía está el evento navideño Que quedan 4 días Y bueno, pues cuando veáis este vídeo 4 días y unas 13 horas ¿Qué quiere decir esto, chavales? Que es el primer día del año En el que veis la página tal y como está ¿No qué quiere decir, amigos? Que todavía estáis a tiempo de participar Todo el mundo que vea este vídeo En el sorteo navideño En el sorteo especial de Skin Club Donde si abrís estas cajas Que tenéis aquí Que os pone pues una especie de Pues eso, copito de nieve a la derecha Os van a dar esa cantidad Por abrirlas Es decir, tú abres este Y te van a dar 15 copitos Que de hecho se llama Christmas Points Puntos de Navidad Así que para cambiarlo Lo único que tienes que hacer Es puntos de intercambio Hay muchas posibilidades de cambiar Entre ellas Aquí están las 4 cajas Con las que la consigues Y aquí estarían por cajas Te puedes abrir una de USPS Completamente gratis Lo que quiere decir Que si abres la caja de Santa Que es esta Te puedes abrir ya del tirón Una de USPS Pero es que si las vas ahorrando Puedes abrir hasta el final Una de Skin Club God Por otro lado Lo puedes canjear por skins Yo tengo 187 Me podría comprar esta Y luego por otro También se puede cambiar O canjear por dinero Yo, honestamente Y por lo que llevo tiempo aquí mirando Lo que más renta Actualmente Es abrir cajas Abrir cajas O comprar directamente la skin Desde luego Cambiarlo en dinero Al fin y al cabo No se ve rentable Porque esta de 10 Cuesta 130 Cuando aquí Por 130 Te aseguras prácticamente esta Ya está Que queréis cambiar los puntos Para entrar dentro del sorteo Que es lo gracioso de esto Tenéis aquí Todos los premios Que es una maldita locura El primer premio Se lleva una Dragon Lore Pero es que el 50 Del 43 Era el 50 Se lleva 15 Que son los Los que menos se van a llevar Y ya es buen premio Así que si sumamos todo Igual aquí hay 6.000, 7.000 euros De sorteo Mola mucho Dicho esto El día de hoy Vamos a conseguir Alguna arma Que nos mole Así que me voy a meter a upgrades Vamos a ver Las armas que hay Y vamos a intentarnos sacar Algo molón Como por ejemplo El Crimson Web Caramid Está guapo, ¿no? 387 Malos era Malos era que los tampemos Como no veo ninguno Más molón Pues le vamos a echar huevos Y vamos a hacer O este o los guantes Uno de los dos Ya veremos Ya veremos la opción Porque al fin y al cabo Se va un dólar y medio Para arriba Pero tenemos 555 dólares Voy a abrir una de Santa Claus Para que lo veáis Se supone que los youtubers No debemos participar Porque obviamente Ya que nos dan dinero en la página Pues sería un poco injusto Que uno de los youtubers Se llevará el premio gordo Pero bueno Abrimos una de Santa Vais a ver lo fácil que es En este caso Nos quedamos con la de Soled Space Ni antes ni después Estaba claro 13 dólares Pero nos han sumado los puntos Cuando lo tengáis Le dais a Exchange Points Y volvemos a la página de antes ¿Qué queréis? Entrar en el sorteo Entráis aquí ¿Qué queréis? Cambiarlo por cualquier cosa Un poquito más abajo, ¿vale? Como veis yo tengo 1017 puntos invertidos ya En el sorteo Que no va a cambiar por nada A no ser de que veáis Cómo se compra esto Intercambiar Confirmar ¡Vuala! Bueno, recordaros que en la descripción De este vídeo obviamente Tenéis la página de SkinClub Que además si hacéis un ingreso Os dan un 15% de bonos Más lo que te da la página Que no es gran cosa Pero está ahí En la i Lo podéis sumar Metáis lo que metáis Siempre os van a dar un 15% Desde el link Más la cantidad que metáis Pues le sumáis el porcentaje Y ya está Podéis con G2A Con Visa También hay con Paypal Si lo ponéis desde Ya me saldrá Desde Brasil Así que bien Ya he explicado el tema del sorteo Vamos al lío Quiero abrir distintas cajas Porque como el diseño ha cambiado También han metido alguna nueva Que estaba por aquí Han bajado los precios De algunas cajas Como las de Youtubers Y vamos a abrir la de esta Este Youtuber Que no sé quién es Pero me da suerte siempre Así que Son 6 dólares de caja Te puede caer Desde un arma de 30 Vamos Hasta un arma de 0 y pico Y en este caso Pues nos quedamos con una de 2 Si vienes sin Star Trek Sin Star Trek 1,52 Estampada Empezamos fuerte Bueno también hay que decir Que claro Como me he gastado los puntos En skins Pues al final Seguramente Tendremos más dinero Del que hemos empezado Espero Porque si no es que algo Estamos haciendo muy mal Ojo Wasteland Rebel Depende el estado Sí Profit seguro 34 pavos Star Trek No la llevamos Creo que no recién fabricado Pero podría haber sido Bueno Bien 522 De momento Guay Me gusta Vamos a abrir una de los cuchillos Que ya por fin han cambiado el logo Ya han metido un cuchillardo del averno Que la posibilidad de que te toque Es mínima O sea que te caen un carambita Autotrónica aquí Tiene que ser muy jodido Pero han metido los cuchillos nuevos En la actualización Y molaría bastante Bueno Una más cosa de Steelflip Knife No creo que ganemos 129 pavos Ni tan mal Voy a abrir otra Voy a abrir otra Porque estoy viendo que han metido Los cuchillos nuevos Y diréis ¿Dónde están? No voy a mirar lo que cae ¿Dónde están los cuchillos nuevos? Es que hay tantos tío Que te puedes perder De hecho me estoy perdiendo No sé lo que estoy haciendo ahora mismo ¿Qué estoy buscando? ¿No están? Aquí Aquí Míralos Aquí han añadido todos Aquí abajo del todo ¡OJO! A ver qué cuchillo nos ha soltado Uno de los nuevos Por favor ¡OJO! 122 El mismo Pero Brickwater Bien O sea la de cuchillos El día de hoy está molón Me gustaría abrir una de guantes Aprovechando que me he quedado Sin unos guantes gordos ¿Eh? XDDD Son 165 dólares La posibilidad de sacar algo de Profit La verdad que es bastante alta Así que Por favor Que me suelte uno de los de 200 pavos Que no sean los verdes Pocho Vale bueno Son los de las escamas estas No sé el precio 121 Hemos palmado 30 y muchos De hecho 45 No voy a abrir otra Me encantaría abrir una de Diamond Pero viendo las locuras que hemos hecho Que me quedan 159 Creo que vamos a diversificar un poquito el dinero En plan Una de God me gustaría abrir Sigue estando al mismo precio Pone que costaba 60 Pero ya sabemos todo el mundo Que desde que Skin Club por lo menos la conozco Cuesta 49 Esta caja interesante O palmas mucho O ganas bastante Es muy raro Cuidado con la Kill Confirmed El día que te quedas igual 47 Pues mira Por hablar Vamos a abrir otra Me quedan 60 dólares Quiero abrir también Una de 31 dólares Que a pesar de que ya ha dejado de ser mi caja favorita Es la que más skins bonitas tiene Me 4 a 4 asimo Por favor Esta trae Esta sí que podemos sacar profit 94 dólares En algo desgastado Porque no existe Ni en Casino Ni en Recien Este es el mejor estado que te la puede dar Así que bien Me la quedo Y vamos a abrir Por último La caja que es lo que os digo Que era mi favorita Que lo he dicho millones de veces Pero ha dejado de serlo Porque no da casi nunca profit O sea A pesar de que es una caja Que tiene skin de la hostia Te va a soltar un arma De entre 18 y 28 dólares Es muy difícil ganar pasta En esta caja La coamarina Es que nos vamos a 18 18.50 20 pavos Bueno Pues sí Es un arma que vas a utilizar Por eso os digo Que dentro de lo que cabe Todas las armas de esta caja Son la polla Que ojo Que luego te cae una kill confirmed No es la primera vez que vemos en el canal Como saco un arma de aquí De 80 pavos Como una OVP Asimov con Star Trek Una OVP Lightning Strike La Grafito Pero a mí personalmente No me está gustando esa caja últimamente Así que la vamos a dejar de lado Voy a abrir la de New Year Que por cierto Esto es que solamente Quedan 19 días Para que salga Así que le voy a dar del tirón Vamos a hacer una compra normal Luego nos la acabaremos jugando Como siempre en upgrades Tengo miedo Tengo miedo Y que te puede caer aquí malo Porque cuánto costaba esta caja Ay la habilidad Ay mío No me gusta 3.38 Pues mira que han pasado Todo cosas bonitas Claro Pastan para estas dos Bueno Puede estar interesante la caja Vámonos para Monster Tenemos un total de 21 dólares Podemos abrir solamente una Me gustaría que cayera Algo positivo O sea que sacáramos más pasta De 14.99 Que es lo que cuesta la caja Y va a depender mucho Ojo la Kijabara se pasa Pero en 6 Misty Depende si lleva Star Trek Depende del estado también 13.62 Bueno Está a punto de venderla Está a punto de venderla Y me quedan 6.83 Vamos a probar la del regalo La de Gift Venga 5.99 Aquí tenemos cuchillos Que habitualmente en las cajas Es muy complicado Ha habido alguna persona Que le ha caído cuchillo Pero la posibilidad es mínima Y bueno pues aquí se te cae la nuclear La Ceris Bueno no está mal Depende de esta Hoy si lleva hasta otro También podemos ganar pasta 23 pavos lo dicho Nos acabamos de hinchar en esta Bien Giveaway Ugrade Vamos a ver los Ugrade Cuánta pasta tenemos en total Yo creo Si no hubiera sido 660 Hemos ganado Hemos ganado pasta Pero tampoco tenemos mucho Para apostar A ver vamos a hacer Uno Ugrade Gordo Ya del tiro Hostia Cuidado al susto A ver cuál era el que habíamos dicho Que queríamos Estos guantes pueden estar guay Venga Porcentaje 55 Vamos a hacer una cosa primero Esto lo aconsejo siempre Si podéis Jugaros un mínimo precio Para ver dónde caes Si te caes por aquí Has perdido la oportunidad Pero es que si caes Arriba a la izquierda Se pasa ¿no? Es que es tan mínimo Joder Que puta Mira que podría haber hecho Un Ugrade Bastante monón Vale vamos a hacer primero Un por dos Tranquilo Acaba de caer aquí Me da bastante miedo Los guerrillas estos no me gustan Hombre puedo ir a por esto Y quitarle un poquillo Ahí está Un 44% La código rojo Se ha convertido prácticamente En la de Serigel más cara Obviamente si contamos La va bien Va perfecta Bien Si contamos la Yamaradan Que es la Blaze Esta es la segunda más cara Pero es que recién fabricado Con esta otra cuesta más Y se está haciendo muy popular Es como la que a la gente Le encanta Así que me la voy a guardar De momento esa me la guardo A ver La M4 Si no la quiero Porque la tengo Estas 4 tampoco Ostia 165 dólares Tanto Aquí el confirme Me gustaría guardarla Pero de momento no Hombre La podemos subgradear Por una en casi nuevo Con Star Trek Y es un 77 ¡Vamos! El día de hoy Vengo reservón Y ya sabréis por qué En el siguiente vídeo De Skin Club Va perfecta también Ojo Ya voy a patinar Patina 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 Me cago en tu puta madre Estas duelen la hostia 118 dólares al pozo Me cago en la puta Venga 42% Me gusta Si me saco esta Ganamos pasta Si palmamos esta Nos la vamos a tener que jugar al final Tiene buena pinta, ¿no? Tiene buenísima pinta ¡Vamos! Flipknife Autotronic Que nos llevamos a la buchaca Seguramente se vayan contratos Ya os lo digo A ver Estas dos me las quiero quedar 335 Deberíamos sacar 330 mínimo de estos tres Lo que quiere decir Que voy a hacer ya lo great complicado 64 high chains Por favor Por favor de tu vida No me hagas esta Que sería la más dolorosa del mundo Va perfecta Patina Patina No me jodas, ¿eh? Patina ¡Vamos! Crimson Kimono Que nos vamos a llevar a la buchaca Del tirón Ya por norma general Voy a intentarme sacar algo rojo Esto Es un 79,55 Con el objetivo de tener Un código rojo Un Autotronic Rojo Un Crimson Kimono Los guantes rojos Y no va a llegar al final No lo llevamos Kill Confirme tu SPS Bien Buen día de contratos Vamos mi niño Todo lo que pierdo en caja Lo recupero en Skin Club Me encanta Habíamos empezado como el culo Bien Para todos aquellos que tengáis la duda Cualquier arma que os toque En Skin Club La norma general Es que la puedes mandar Del tirón a tu inventario Cuidado Te puede caer un arma Que misteriosamente en la página Hayan caído dos a la vez Uno la saque No haya más inventario Y a veces te pide 8 horas de espera En caso de que la queráis sí o sí Nada Esperaos 8 horas Y volver a probar Muchas veces Si lo hacéis Y no la consiguen Os venden el arma Esto es una putada Tal cual Pero bueno Es lo que hay O sea La página no puede tenerte ahí Un arma que no tiene para darte Pero bueno Habitualmente como os digo El 95% de las armas que os toquen Como poco Son instantáneamente Yo aún no he tenido Ningún problema Ningún vídeo De mandármela del tirón Así que Crimson Kimono Que nos vamos a llevar a la buchaca Hay que esperar un poquillo Ya he encontrado Y van a ser enviados Bueno Pues nada chavales Recordaros el sorteo Quedan muy pocos días Y os podéis sacar el trasto Con un ticket de 3 Que básicamente Lo que cuesta Un ticket de 3 Para entrar dentro del sorteo Es que Con 2,20 euros Entráis dentro del sorteo Obviamente Quien más Puntos de intercambio tenga Quien más Christmas Point tenga Más posibilidades tendrá de ganar La OVP Pero coño No es la primera vez que en la lotería Un pringao compra una mierda Y el otro compra 100 boletos Y le toca al pringao Ojo Vivan los pringao Vamos Que otra opción es tener aquí Lo de Steam Ojo Ya está Vamos Del tirón Trade Aquí lo tenemos Indeplorable Madre mía Están enreventados Tanto cuestan estos guantes Pues para casica Aceptar oferta Aprovechando que me he quitado unos guantes Que me gustaban mucho Por lo menos que vuelvan Y también os digo En futuros vídeos Empezaré a sacar cuchillos Porque va siendo hora de tener un inventario Con distintos cuchillos Que siempre tengo lo mismo Y al final acabo súper cansado Los vendo Abro cajas Quiero algún cuchillo De verdad Que me encante Así que en los comentarios de este vídeo Os invito a todos A ponerme vuestro cuchillo favorito Y como veo que Hay muchísimos me gustan Algún cuchillo Será para sorteo Así que depende de vosotros Muchísimos me gustan este vídeo Suscripción a muerte Y nada más que decir Link en la descripción de la página Mil besos para todos Y hasta la próxima Adiós